Ya tengo las lentes, ¿dónde está? Ok, me lo imaginaba. Bueno, esto le sacudirá un poco. En el otoño de 1943, Harris ya se sentía seguro para decir a Churchill podemos arrasar Berlín de cabo a rabo, nos costará 500 bombarderos. A Alemania le costará la guerra. Pero esto casi le costó su mando al propio Harris. Berlín era demasiado grande y estaba muy lejos y muy bien defendida para ser arrasada por los bombarderos británicos. La batalla por el control del cielo subió de nivel. En los siguientes cuatro meses, con peores condiciones meteorológicas, el mando de bombarderos envió 16 misiones hacia Berlín. El esfuerzo máximo supuso unas 10.000 salidas de bombarderos. Las defensas antiaéreas alemanas les esperaban. En la batalla de Berlín, que abarcó a algunas otras ciudades alemanas, se perdieron 600 bombarderos, derribados o desaparecidos. Y todo esto a pesar de una serie de nuevos sistemas. En la noche del 19 de febrero del 44, 113 aviones de reconocimiento y 740 bombarderos pesados volaron contra la fábrica de Junker de Leipzig. 50 aviones minadores habían hecho incursiones de diversión hacia el Báltico y se había enviado una falsa incursión de mosquitos sobre Berlín. Pero las defensas alemanas no cayeron en la trampa. Los cazas nocturnos se infiltraron en la formación de bombarderos y derribaron 78 aparatos. La batalla de Berlín fue cancelada después de una desastrosa incursión sobre Nuremberg a finales de marzo del 44, en la que se perdieron casi 100 aparatos. El mando de bombarderos estaba aprendiendo lo que la octava fuerza aérea había descubierto en el verano del 43. Tienes que derrotar a la fuerza aérea enemiga antes de derrotar al país enemigo. Tanto la Luftwaffe como el pueblo alemán seguían en pie. Tras la batalla de Berlín, el general americano Spatz, comandante de la recién creada Fuerza Aérea Estratégica de Estados Unidos en Europa, declaró en privado, Harris está acabado. En 1943 los americanos habían superado su propia crisis. Como carecían de un caza de escolta de gran autonomía, la Luftwaffe había podido elegir el momento y el lugar para atacar a los bombarderos. La moral había caído en picado. Los cazas de escolta Thunderbolt iban equipados con depósitos de 500 litros, pero había que soltarlos al entrar en combate. La octava Fuerza Aérea encontró la respuesta. A principios de 1944 hizo su aparición el caza P-51D Mustang, propulsado por los mismos motores Rolls-Royce Merlin que llevaban los Lancaster. Podía escoltar las formaciones de bombarderos hasta sus objetivos en la Alemania. Los Mustang no eran solo escoltas. Formaban patrullas de cazas con la misión de buscar y destruir al enemigo. Las pérdidas de bombarderos americanos bajaron. Las de los cazas de la Luftwaffe y sus valiosos pilotos aumentaron. En febrero del 44, durante su semana grande, los americanos también atacaron las fábricas alemanas de aviones. La producción había aumentado gracias a un programa de dispersión iniciado por el ministro de armamento Albert Speer. Pero ahora empezó a hundirse. Los americanos empezaban a cerrar las manos sobre la garganta alemana. La organización de la operación Overlord, el desembarco de Normandía, empezaba a obstaculizar la ofensiva de bombardeo sobre Alemania. Había que arrastrar al mando de bombarderos y a la octava fuerza a que bombardearan objetivos de transporte en las semanas previas al día D. Harris seguía empeñado en su política de bombardeo generalizado, despreciando los demás objetivos como meras panaceas. Como uno de los generales del Frente Occidental en 1916, pensaba que con un empujón más Alemania caería de rodillas. Pero los americanos habían hallado una debilidad fatal en la economía de guerra alemana. Mediante una ofensiva limitada por las exigencias de Overlord, atacaron objetivos relacionados con la producción de petróleo. En marzo del 44, el suministro de combustible de la Luftwaffe se había reducido a dos tercios. La Luftwaffe tenía aviones, pero el combustible escaseaba demasiado para hacerlos volar. Esta carencia también anuló un eficaz programa de entrenamiento de nuevos pilotos para reemplazar a los derribados por los Mustang. La Luftwaffe recurrió a una serie de medidas cada vez más desesperadas. La revolucionaria nueva generación de reactores de interceptación hubiera masacrado las alas americanas de combate de haber sido empleada en 1943. Pero la intromisión de Hitler en el programa de reactores y de cohetes hizo que llegaran demasiado pocos y demasiado tarde para cambiar la situación. Los reactores fueron una desagradable sorpresa para los bombarderos americanos, pero el peso de las cifras aclaraba las cosas. En 1945 se efectuaban misiones tanto diurnas como nocturnas. El mando disponía a diario de 1.600 aparatos entre Halifax y Lancaster. Tenía su propia formación para la guerra electrónica, el Grupo 100, encargado de confundir a las defensas de la Luftwaffe. Podía lanzar incursiones espectaculares contra objetivos concretos, pero seguía con los bombardeos generalizados. En los últimos momentos se instalaron radares de tiro en las torretas traseras de los Lancaster. Aún así, en los cuatro últimos meses de la guerra, el mando de bombarderos perdió 608 aparatos, casi dos veces su disponibilidad de primera línea en 1939, que pudiera absorber estas pérdidas sin un respiro, da la medida de sus operaciones. El colmo de los bombardeos generalizados llegó con la incursión sobre Dresde el 13 de febrero del 45. Las oleadas de bombarderos se concentraban en el blanco cada pocos minutos. Coordinados por un director de bombardeo, provocaron una lluvia de fuego que mató a 50.000 personas. La de Dresde fue la operación de bombardeo de zona por excelencia, pero políticamente un desastre. La ciudad se hallaba indefensa y abarrotada de refugiados. La incursión fue ordenada por Churchill para demostrar a Stalin la voluntad británica de ayudarle, a medida que el ejército rojo profundizaba en Alemania Oriental. Dresde no estaba en la lista de Harris, pero en la resaca de la incursión, tanto él como el mando de bombarderos soportaron todas las acusaciones por llevar a cabo una política, el bombardeo generalizado, que había gozado del apoyo incondicional de Churchill durante más de tres años. La cima del éxito de los bombarderos coincidía con la derrota del ejército alemán en tierra y la progresiva ocupación del Reich por los aliados occidentales y orientales. Por ello, la afirmación de que los bombardeos estratégicos fueron la clave de la victoria, nunca podrá demostrarse. En el invierno de 1944-45, los bombarderos americanos y británicos paralizaron la red de transportes alemana, lo que a su vez paralizó la vida económica alemana. Pero a pesar de las espantosas pérdidas, 600.000 muertos, 10 veces más que los caídos en la batalla de Inglaterra, el espíritu alemán no se doblegó. Tampoco había ocurrido en Londres en 1940, ni en Hamburgo o Berlín. Menos de cinco meses después de las incursiones sobre Hamburgo, la producción de guerra había recuperado el 80% de su capacidad anterior. La victoria en los cielos alemanes se logró a un alto precio. Solo en 1944, los americanos perdieron casi 2.500 bombarderos. A finales de la guerra, el mando de bombarderos había perdido a 55.000 hombres, una cifra mayor a la de los oficiales británicos muertos en toda la Primera Guerra Mundial. La victoria se consiguió gracias a la despiadada presión tecnológica que los aliados pudieron infligir al enemigo. También mediante la oculta guerra electrónica en la que el mando de bombarderos ganó el último asalto y gracias a la superioridad aérea decisivamente remachada por los Mustang. Sin cajas negras o cazas de escolta, la ofensiva combinada de bombarderos de los aliados no se hubiera podido mantener. Permitieron que los bombarderos apresuraran el hundimiento de Alemania y el final de la guerra. En un último análisis, los bombarderos lograron pasar.